¿Usted está alterando? ¿Se va? ¿Cuánto tiempo está alterando la situación? El resto de los laburantes no hay problema, pero el que amenazó, ¡que levante la mano si se la banca tanto! Señor... ¿Está escuchando? Bueno, pero usted está generando... Porque está... No quiero escuchar al que amenazó. Caminamos, pero usted está generando... Sí, yo me estoy alterando, yo me estoy alterando, me estoy alterando yo ahora. Huevón, no hay que asistir. No hay que asistir, no hay que asistir, no hay que asistir, no hay que asistir, no hay que asistir. Está viniendo un móvil para acompañar a la señora y a la gente que va a quedar. ¿Sí? Ok. ¿Sí? No hay que asistir. No hay que asistir. ¡No hay que asistir! Son unos cagones, policías, yo está cagón, qué bronca.